¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habrete de coño! ¡Ostras! ¡Qué bueno! Sí, bueno, muy bueno, pero el problema es más grave de lo que parece Van a venir zombies corredores ¡Sube, sube, sube! Y sube ¡Feliz! ¡Se han cazado! Los dos bien cazados El problema es ese, que cuando haces ruido la lías, la lías pero parda como puedo subir, si me puedo subir a la palmera puedo saltar desde la palmera como se sube ahí arriba me veía muerto ya esto se ha salido de dentro? o me he cargado la puerta? en cualquiera de los casos es interesante si me he llegado a cargar la puerta una pala inventario lleno, como que inventario lleno? como que inventario lleno? esta tubería, 23 va afuera mucha pesada, esto 212 de estos nuevos se queda 31 va a ir fuera no se, 40 esto desmontado 31 28 cuchillo simple es que... vale, como entro aquí? vale, como entro aquí? vale, me acabo de... fundir la vida vale, me acabo de... fundir la vida entonces desde aquí estoy de aquí desde aquí sin fin bravo eh... bravo bravo... Nota 23, contra el hijo Esta como ya está destruida, lo que voy a hacer es... Ah, bueno, no puedo desmontarla ahora La cogeré y la desmontaré Cantidad 9 Igual que los clavos, que suelen haber bastantes Las gasas también, porque me sirven para... Ay... Ah, bueno... Esperar a que se haga de noche, se puede dormir y todo aquí Qué bueno Bueno, pues entonces no tengo tanto problema Además no creo que... Seguramente se suben hasta aquí esos zombies Pero de uno en uno lo van a tener que jodido Lo que pasa es que no puedo subir por ahí Entonces... Voy a tener que escalar esto No, entonces qué pasa aquí No entiendo yo qué está pasando aquí A ver, cómo subimos aquí arriba Ya, no entiendo yo Toma ya Bueno... No entiendo yo Está abierta Toma ya Sinveste Muy raro que no pueda subir por aquí Está cerrado con llaves Aquí hay algo Bueno, pues a ver si me dejan subir Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Vaya, vaya ¿Por qué no puedo subir? Esa es la pregunta del millón ¿Por qué no puedo subir? Muy raro Muy raro Desde allá arriba ¿Se le ha capado? Mira lo que se escapó Tiene voz de jovencito para los viejos No parece que no se le ha capado? ¿Por qué no se le ha capado? ¿Qué? ¿Por qué no se le ha capado? ¿Por qué no se le ha capado? ¿Por qué no se le ha capado? ¡Ay, hijo mío! Bueno, os he esperado otra escalada Otra avión Sí, sí que se puede Hombre, una escalera que funciona Esto está cerrado para hablar ¡Esto está cerrado para hablar! Sí, ahora que me llevo, ¿eh? ¡Ah! Toques a Assassin's Creed en primera persona Espero que subir hasta aquí haya merecido la pena También está cerrada Como un macaco me encancho El mapa es enorme Eso es la torre me parece Estoy aquí Qué diferencia Los otros son que han llevado todo el pared Por aquí había visto Unas almohadillas Exactamente aquí Que eso me puede salvar Toma Tendría que ser un logro eso Me he tirado desde arriba Ahora lo malo que voy a tener que subir otra vez ¿Por qué? Porque puede que en la copa haya Como en la otra antena Haya algo interesante Arriba de todo No me he fijado bien Con lo cual vamos a girar Me han robado el paquete Pero como es posible Como es posible Que tiran el paquete Cuando estoy haciendo la misión principal No No Vamos a intentar subir Arriba de todo Lo he hecho mal No lo tenía que haber tirado Ahora me tiraré todavía Desde más arriba Ahora me voy a saltar a ese Corredilla Bueno no hace falta Me atacar a Arribilla Es ágil Bastante ágil Arribilla No la Bueno Más arriba de nuevo. Creo que sí, 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 se puede subir más arriba. Pues menos mal que me he acordado, porque no me hace ninguna gracia perder el tiempo escalando. ¡Vamos! 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 La caída podía haber sido espectacular. Sí, sí, que tengo un punto de habilidad por gastar. Cállate un rato. Cállate un rato. Cállate un rato que estoy contento ahora mismo. ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? ¿He atravesado eso? Otra vez. Me está tocando las narices. Lo tengo que llegar arriba porque me lo quito del medio ya la banderita. Y lo que haya allá arriba. Y lo que haya allá arriba. Ahora leches. Se me ha hecho bien. Bueno, banderita. No hay nada más que la banderita. Me fastidies, eh. Vale, ¿y dónde está la caída libre? Desde aquí no se ve. No. ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me ha conseguido la banderilla. ¡Aja! ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Has abierto esto ya? No, no se ha abierto Enganchado en el vuelo 409 metros Por el camino a ver que hay Ay, le he marcado algo aquí La misión está... ¿Dónde está la misión? Está aquí ¿Y esto qué es? Túnel de año sagrado Vamos a marcar esto No 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 Nos vemos en la torre No 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 Carabelos No 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 Un cuchillo corto de pescador. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Cuántos metros? ¿Este qué? ¿Este no sé subir? A ver... Si consigo entrar aquí dentro... Pues estoy salvado. ¡Vamos! Vale... Ya acabo de ver cómo se suele. Entonces me había quedado aquí. No podía pasar para allí, pero no me había fijado en esto de aquí arriba. ¿Qué me está espantando? No, por aquí no es seguro. ¡Vamos! 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 Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Solamente... Solamente tengo que limpiar la zona, ¿no? Por lo visto... Pues... Lo que haremos es... Limpiarla, sí. Vamos a usar la barra para hacerlo. En toques tan muertos. Con un vistazo... ¡Esto! ¡Eso! 25... ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡No, Cáoo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No, Cáoo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Más mía! Venga, hombre, ahora no puedo abrirla Estatuita de zombi Tablón... Nada, nada, nada Tablón, te clavo, nada Hasta aquí, se duerme en la calle, tío Bueno, estaba esperando esto, que se oscureciera Para que tocara la lava Tirorim Y se duerme aquí